Ojo, cuidado Con Rafael, a ver, puede que se esté Marcando un farolazo Pero me ha dicho que si gano la partida Os regala 5 suscripciones En mi canal de Twitch El señor Rafael, vamos a ver Yo voy a forzarme en ganar Y espero que si gana, él cumpla con su palabra Parabla, eh, atento Así que nada Les hagan suerte, amigos Todo por las 5 suscripciones ¿Lo conseguiremos? No lo sé, pero bueno Yo voy a ir a ganar a saco, eh, voy a ir a ganar Voy a ir a ganar, tal cual Ya te digo yo que voy a ir a ganar Y como yo gane y Rafael no cumpla su palabra Ay, Rafael, Rafael A ver, yo espero que sí, ¿no? Que la cumpla No se lo cree ni él A ver, yo creo en verdad Dani patrocinando a WIT A ver, yo confío en él, eh Yo confío en Rafael, yo confío en Rafael Yo creo que sí va a regalar Suscripción si gano Pero claro, tenemos que ganar Uy, esperamos Esperamos, no sé qué me pasó hoy No sé hablar Empezamos con un autobús Ayer por curiosidad me puse a mirar Lo que cuestan los autobuses Te lo juro, tío Ayer por la noche, tío De esto que... No me jodas, tío Estamos todos Ah, sí, estamos todos De esto que... Yo qué sé Ya no sabes qué hacer con la cuarentena Estás aburrido en tu casa Y dices Pues no sé qué hacer Me voy a poner a mirar cuánto cuesta un autobús Y me puse a mirarlo Y pensaban que era mucho más caro, tío Pero no son tan caros En fin Pues eso Vale, chavales A ganar, eh O sea, estamos jugando con gente Que ni siquiera sé quiénes son Ni siquiera sé quiénes son Lo siento Que es que hoy no sé hablar De verdad Bueno, en fin Esperemos que jueguen bien, al menos Vámonos Son 32 puntos de control Sí que es verdad que El camino es cortito Así que se van a hacer rápido Es un carácter así como muy... Como de mucha acción Esto va a estar complicado, eh Esto va a estar complicado Nani, que sean 5 más Madre mía Adri dice que si gano Regala el 5 más Chavales, tengo que ganar esto, tío Tengo que ganar esto, tío Tío, que son 10 suscripciones, ¿sabes? Otro suscriptor Acaba de donar Gracias, Adri Acaba de donar Otro suscriptor Dice que regala 5 más Si gano este cara a cara Joder, tío Qué mala suerte, chavales Voy a ir a ganar Voy a ir a ganar Son 10 suscripciones O sea Son 10 suscripciones para vosotros O sea, voy a ir a ganar Voy a ir a ganar Espero no Te turbo, tío Espero no defraudaros De verdad Hay un tío que se escapa, tío Hay un tío que se... Voy tercero Hay un tío que se ha escapado Hay un tío que se ha escapado, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale No viene nadie por aquí Sin problema Venga, chavales, va Hay que intentar sacar distancia Hay que intentar ponerse primero Creo que voy a jugar a los guarro, eh Si puedo, si puedo Creo que voy a jugar a los guarro Te lo digo en serio, tío O sea, tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar, tío Tal cual Ostras, hermano Que me mato Ostras, hermano Que me mato Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el primero? Vale, el primero está ahí delante Cuidado, cuidado No, no, no Vale, vale Está aquí Vale, el primero se ha chocado Se ha chocado, se ha chocado Estoy súper concentrado, eh Estoy salvando Vamos, vamos, vamos Primera posición Primera posición Primera posición, chavales Vamos, eh Me la va a liar, me la va a liar ¡Tu padre! Tío, de verdad Qué asco, eh Qué asco más grande de vida Espero que salían también A los que vengan detrás mía Espero que salían también A los que vengan detrás mía, tío Y este turbo aquí ¿Qué hace? Segunda posición Hay un turbo que se ha escapado, eh Hay un turbo que se ha escapado, tío Sexta posición, chavales Jope Este tío se queda aquí pillado Justo en este momento Tío, ¿en serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio? Tío, ¿qué voy? Sexto, loco Pero, ¿por qué me da dios? Bueno, chavales Si el mundo se pone en mi contra Yo lo siento mucho, eh Joder No, no, o sea Si el mundo se pone en mi contra Tercera posición, eh Vale, 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 vale Vale, vale, vale Segunda posición Y ha pasado para allá El camión pincho que hemos visto antes Que es el primero Tampoco está tan lejos Hay que intentar liar No, no se la había liado No se la había liado Y yo, de verdad Ese turbo al comenzar Ese turbo al comenzar el camino Es lo peor que ha pasado Que le ha pasado a GTA Online Desde hace muchísimo tiempo, tío Es lo peor, eh ¿Dónde está el primero, tío? Hay que liárselo al primero, tío Madre mía, de verdad, hermano Hermano, que ahora mismo somos Pero, bro Es que, ¿qué cojones, tío? Ahora mismo somos compañeros Para liárselo al primero Digo yo, no sé Tiene que liárselo al primero Hay que liárselo al primero No sé ni dónde está, eh Vale, es el tanque Es el tanque Es el tanque Vale, vale Fuera, fuera el tanque Fuera el tanque Vale, vale, vale Vale Joder Pues vaya barullo, primo Ah, Dios Es que no he hecho Vale, es el tanque el primero Aquí, ah, uff Fuera tú Fuera tú el cara que a la gente Fuera tú el cara que a la gente, tío Ay Ay No, tío De verdad Que agonía, tío Por favor Vamos poniendo un poquito de acuerdo Bueno, chavales Vamos poniendo un poquito de acuerdo Hermanos Vale Tanque que veamos Tanque que reventamos Ese es nuestro lema ahora mismo, eh Porque el tanque es el que va primero O sea Tanque que veamos Tanque que reventamos Vale Espero que se la lían No se la lían al tanque Ni va atrás No me tires, por favor, tío No me tires, no me tires No me hagas hecho Vale, 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 vale Joder Más tanques hay No me lo puedo creer esto, eh Vale, 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 vale Conseguimos, conseguimos Otra, vale, vale, vale Tenemos el tanque Tenemos el tanque, chavales Tenemos el maldito tanque Va Tercera posición Ojo Para aquí Veinte mil Coches pincho Vale, me escapo Me escapo, me escapo Segunda posición Espero que el primero lo tiren, tío No lo van a tirar, ¿verdad? Vale Vale, no tiran al tanque No, 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 no No me hagas hecho, no me hagas hecho, tanque No te pongas a hacer el pino ahora, tío Vale, me pongo primero Que va, yo por aquí no paso ni para atrás Esto va a ser imposible O sea, esto Encima el cara de cara son ¿Cuántos puntos, tío? Treinta y dos Bueno, llevamos siete, en verdad Han pasado rápido los puntos Que hemos ido rápido Pero ahora mismo estamos mega pillados, eh Estamos ahora mismo luchando Tanques versus Que en verdad puedo con los camiones fácilmente Lo que pasa es que el problema es el pincho De los camiones, tío El problema es el maldito pincho, tío Vale, tercera posición, eh Vale, vale Vale, el segundo es el primero Que lo voy a intentar tirar y está Pero es que vienen por ahí delante Veinte mil tanques de nuevo, ¿sabes? Es que Viene de estar negociado con ellos Que va, que va Eh, pero no me he caído, eh Ojo que me vuelvo a subir Ojo que me he vuelto a subir Ojo que me he vuelto a subir No digo más Vale, se la pega este hombre, eh Espérate, espérate Espérate que la... No, pero es que no me da tiempo a llegar, tío Viene otro No me jod... No me hagas esto, tío What the fuck, tío A ver, que es normal, ¿no? Que me lo hagan, tío Pero yo que sé, tío Ya se los huevos ya, tío Que me tiren, sinceramente Eh... Yo que sé Esperaba un poquito más de compasión Chavales, sexta posición Vale, vale Ahora sí, ahora sí, eh Ahora somos veinte mil tanques aquí Y voy además... Somos veinte mil y voy por atrás Eso viene bien porque los de delante se la pegan Y supongo que los más beneficiados Somos los tanques que iremos por atrás Ahí está Ahora mismo no vamos a chocar a nadie El primero es... Voy sexto Vale, vale El primero está ahí Es el tanque ese que está ahí Vamos en fila Madre niña, qué cojones, tío Vaya fila de tanques Vale, vale Locura, locura, locura Aquí hay que darle, hay que darle para adelante Hay que darle para adelante Este nos lo pasamos ahora, eh Nos lo pasamos ahora, chavales Ahora sí que nos lo pasamos Porque somos una hilera de tanques gigantes Vale, este pide compasión No se la hemos aliado, obviamente Ahora sí, ahora sí, ahora sí, chavales Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora los tanques ganamos la guerra, eh Ahora los tanques ganamos la guerra Y qué darle, chavales, qué darle Este nos está dejando pasar Este es muy guarro, eh Este es muy guarro, tío Ese es muy guarro, tío Madre mía, de verdad No, no, no paran de errar Esto es una locura, eh Esto va a ser imposible, chavales Esto va a ser No, no, no Esto es un no parar, tío Vale, vale Los tiramos, los tiramos, eh Sigue, sigue avanzando Sigue avanzando, sigue avanzando Sigue avanzando Dale, dale, dale Empuja, 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 empuja Empuja No, no, no No dobleis ahora, tío Joder, tío No me jodas, bro Encima el pavo de detrás Tío, qué pesa No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, te lo juro, tío Increíble Todo por culpa del pavo este Que iba por delante Y se ha puesto detrás nuestra Muy guarro, tío El fast gas ese, tío El que va primero ahora mismo Guarrísimo, tío ¿Habéis visto lo que ha hecho, no? Iba delante nuestra Y para no ser él El que tiene que pegarse los tortazos Contra los camiones Se ha puesto detrás nuestra, ¿sabes? En vez de... En vez de dejar que la aleatoriedad Elija Se ha puesto el tío Detrás mí a propósito Para que yo me la metiera En fin En fin Muy guarrazo ¿Ha visto ya? Nah, eran esos los primeros Querías, querías Guarrísimo, tío Guarrísimo, guarrísimo Y ahora va primero Por haber hecho eso, tío Muy guarro, muy guarro Muy guarro, tío Estos son los primeros, tío Estos son los primeros Ahí está, los tenemos que tirar, obviamente Los voy a tirar, chavales O sea, es lo que me faltaba Encima de que me guarrean Tío, no explota este pavo, ¿eh? No me puedo creer, tío No explota, tío Vale, vale Sí que explotan Sí que han explotado un poco No sé si Creo que han llegado el primero, ¿eh? No, no han llegado, no han llegado Sí que han llegado, tío Qué asco de vida, primo Qué asco de vida Bueno, sí que es verdad Nah, nada Nah, esto Está turbio Está muy turbio, tío En definitiva Está muy turbio Ha sido todo por culpa Es que nos lo habríamos pasado Porque fíjate El que se ha puesto detrás mí Se lo ha pasado Si nosotros nos hubiéramos quedado O sea, si cada uno se hubiera quedado En su lugar que le ha tocado, tío Nos lo hubiéramos pasado Vale, 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 vale Me la va a liar, ¿verdad? Vale, vale Hay ya un poco de compasión, obviamente Ya obviamente es que no les merece la pena chocando Porque ya hay peña que va por delante nuestra Entonces que ya si me la lían Es que no tiene sentido, tío Vale Ya es que a los camiones pinchos No les merece la pena liándola ¿Por qué? Porque hay gente que se ha escapado De los camiones pinchos Entonces ya No les merece la pena, tío En fin, chavales Vamos a tener que luchar Contra los que van primero Nos han hecho ahí una huarradita Un poquito huarrosa Pero vamos a ir A saco a por ello No os rayéis Van contractores, eh O sea, van contractores Realmente Yo creo que algo se puede hacer Vale Sí, sí, van contractores Y no los vemos, eh Ni siquiera, o sea Vale, vale Están aquí, están aquí, están aquí O sea, no os rayéis Vale Eran esos tres tractores Pero claro Ahora no los va a tirar nadie Está jodido, está jodido 9 puntos de 32, chavales Está la cosa jodida Recordemos Si gano este cara a cara Eh Hay un suscriptor que dona 5 suscripciones Y otro que dona Otras 5 suscripciones Veremos si eso es así Yo confío en ellos, eh En Adri sí confío Pero en el otro A saber Porque Lo ha hecho incluso mediante Ha puesto mensajes Utilizando los puntos del canal Pero bueno También se confía O sea, aquí no se va a desconfiar de nadie En fin Vamos allá No me la líes, bro No me hagas esto, tío Hermano, que voy tercero, tío Que voy tercero, tío Que voy tercero Y ya será el primero y el segundo, tío Pero a mí no, no No sé Qué asquete, chavales Qué asquete, tío Quinta Tercera Vale, tercera posición Esta de aquí de antes es el segundo Don Guarrín, tío Vale, pero el primero ya se lo ha pasado, creo yo El primero ha pillado el punto, creo yo El señor Mike ha pillado el punto, creo yo No lo veo Sí que es verdad Vale, viene con el vigilante Vale, se ha matado Se ha matado Pero ha pillado el punto, eh Cuidado Nos la van a liar En serio, tío Ostras, hermano Yo no sé cómo no me acabo de caer ahí Pero vamos No tengo ni idea, tío No me jodas, bro Uf Uf De verdad, no me están tirando de milagro Vale, llegamos, creo O sea, espero que no nos la lie nadie El del vigilante ¿Por dónde vas a coger, hijo mío? ¿Por dónde vais a coger? Decidme Vale, vale Tiran al tractor Vale, me va a dejar pasar Me va a dejar pasar este hombre Creo que No, espero que no me la lie el vigilante, ¿no? Espero que no me Me la vas a liar, tío No me la lie, bro Jue, qué pesada está la peña, eh Jue, qué pesada está la peña Está muy pesada la peña, chavales Está muy pesada la peña Sí, 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 sí Está, es que, tío Llevamos ya doce minutos aquí, ¿sabéis? Nueve puntos de treinta y dos Está muy pesada la peña El cara que no tampoco ayuda, eh O sea, los vehículos son muy en plan De que, guau Es todo el tiempo tirándonos Pero la peña está pesadilla La peña está pesadilla, tío Sexta posición Hay veinte tractores por delante nuestra Solamente espero que el primero Ahora también sean los tractores Que están ahí delante Pero es que no se la va a liar Ya te lo digo yo Ahí vienen, ahí vienen los vigilantes Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Oh, Dios Vale, y compañero Como este camión pincho nos lo alíe Yo no sé Vale, 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 vale Quinta posición, menos más, hombre Ya era hora, chavales Ya era hora Podríamos intentar volar Pero no lo vamos a hacer O sea, vamos a pillar el El vigilante, tío Joder Vale, lo hemos hecho bien Y vamos a utilizar el turbo De manera inteligente Vale, a ver El primero, por cierto Vale, el primero viene No me jodas No me explotas, ¿no? Vale, no me explotas El primero viene aquí, viene aquí Vale, es el camión Obviamente Ahí está Tengo más fuerza que tú Y vas a palmarla, hermano O sea, esto es una realidad, loco Ahí está Vale, segunda posición Ese era el primero Perfecto No se la liamos a nadie más Simplemente al primero Ahora este se va a liar el camión No me lo puedo creer Vamos, me llego a caer ahí Me llego a caer ahí Y te prometo que es que no sé Me cago encima, tío Me cago en el calzoncillo Vale, segunda posición Este es el primero Vale, chavales Bien 11.2 Bien Bien Me gusta Me gusta Me parece guay Me gusta mucho Me gusta mucho Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vale, ahora mismo no hay problema Principalmente porque no hay No hay ningún vehículo que nos pueda tirar O eso creo Vale, efectivamente Venga, venga Llegamos, llegamos, llegamos Ojalá se cayera el primero ahora Sacaríamos una distancia brutal, tío Ojalá Pero esto no va a pasar Vale, Osiris 12 puntos de 32, chavales La cosa sigue súper tensa Recordad, si ganamos Suscripciones Para todos vosotros Hermano ¿En qué momento el tío este decide frenar, eh? O sea, what the fuck ¿En qué momento, hermano? No entiendo Vale Va, 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 va A saco, eh Voy a saco porque el primero además se escapa Turbo no, please Uf Llega a utilizar el turbo Bro, bro, bro Vale, entro, 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 entro Sin problema, bien Vale, primera posición, primera posición Primera posición, eh Primera posición Y no sé dónde está el segundo Ojo, espérate que aquí podemos Vale, eh Vale, viene aquí el segundo Pero bueno, es nuestro momento de sacar un poquito De distancia Chavales, me han intentado ya Buena Vale, es nuestro momento, chavales En nuestro momento de sacar un poquito de distancia Buenísima Y ahora obviamente hay que intentar tirar las motos Hay que intentar tirar las motos, chavales Hay que intentar tirar las motos Cien por cien Moto que veamos Moto que reventamos Uf, liberator ahora, eh Moto que veamos Vale, hay uno que se ha matado, eh Hay uno que se ha matado El otro no, pero uno se ha matado Creo yo Uf, ahora el liberator, tío Vale, se ha intentado salvar Joder, tío, no me jodas, tío Vale, vale, vale Era justo lo que estaba esperando, tío Vale, hay respeto Hay respeto Hay respect Me ha empujado Me ha empujado por atrás Y llego a quedar, me pillé y me caigo, eh Vale, ojo, espérate, eh 14 puntos ¿Esto qué es? Vale No sé, muy bien Vamos Es que está Es muy loco este cara a cara, tío Es muy loco, tío Ahora tenemos que ir cara a cara Liberator contra liberator, hermano Físicamente imposible, tío O sea, no cabemos, ¿sabes? O sea, no cabemos Tal cual No sé, tío Lo veo un poco loco, tío Este cara a cara Vale, primera posición Seguimos ahí Vamos, 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 vamos Vienen liberator ahí, creo yo Hermano Pero échate a un lado No, tío Hermano Se queda en... Frena, pero se queda en medio de la carretera Eh, no entiendo No entiendo Vamos Vale, segundos El primero No, 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 no Ese tortazo, tío Le he dado el tortazo a propósito Pero no pensaba que el coche se me iba a girar para el lado, tío ¿Cómo se me iba a girar ahí para el lado? Por un mínimo tor... Vale, este es el primero que veo yo, eh Sí El del coche rampa es el primero Nos van ganando de paliza, chavales No digo más Nos van ganando que... O llegamos ya O esto se va a poner feo, eh No me jodas Menos más que hemos esquivado al biglante Chavales, hay que liarsela ahora el primero, eh Hay que liarsela ahora el primero Pero 100% confirmado Vale, viene ya para acá el primero, eh Con el... Bueno, no sé con qué coche vendrá realmente Vale, es este, es este, es este, es este Joder, primo Vale, eh, chavales Hay que... Hay que ir rápido Hay que ir rápido y liarsela al primero metiéndole un topetazo rápido Porque si no es que no lo vamos a levantar siquiera, ¿sabes? Vamos Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene el primero Hay que meterle un topetazo Vale, no... ¿Ese era el primero, tío? Vale, no, es este, es este, es este O este Yo que sé quién es el primero Eran uno de esos, tío ¡Ey! Ah, ok Vale, este es el primero, este es el primero Acabo de reparar, lo he tirado antes Vale, segunda posición O sea, ahí está Segunda posición 18.32 Llegamos a la mitad de la... Más o menos de la... Carrera, tío Bueno, más de la mitad Vale, se mata, se mata el primero Bien, 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 bien Ah, pero lleva aquí el segundo Y yo es que estoy el tiempo súper empatado esto, eh Este de aquí detrás mío justo es el segundo, chavales Vamos Vale Tranquilos que este, aunque lleve un coche igual que el mío Va de los últimos, eh O sea Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí El segundo es este que está aquí atrás, vale Y detrás de él el tercero Como me caiga, me voy a cagar encima, eh No me puedo permitir caerme ahora mismo, tío No puedo Vale, vale Llegamos sin problema Pero es que ellos también llegan sin problema Que es el problema Coche, pincho, vámonos que nos vamos 19 puntos de 32 Vamos Vamos Rápido, rápido, rápido Que vienen detrás pegados, tío Ojalá se caigan o algo No se van a caer Muy bien ¿Se cae? Vale, no se ha caído Se ha pegado genial igual que yo Lo estaba, lo estaba Me lo estaba temiendo, tío Me lo estaba temiendo, te lo juro Me lo estaba temiendo, tío Digo, el camión este Creo que me va a hacer caerme Y así ha sido, tío No hay problema realmente Porque ahora se la podemos liar primero Lo malo es que venga con el tanque Ese es el verdadero temor Que tengo ahora mismo Que venga con el tanque Vale, viene aquí con el vigilante Viene aquí con el vigilante Vale, vienen con vigilante Vale, que liársela a todos los vigilantes Todo el tiempo Imposible esta mierda, tío Maldito cara a cara, eh O sea Imposible, hermano No, 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 no Vale, vigilante que veamos Vigilante que se la liamos, eh Son los que van primero Así que hay que liársela He tirado a los dos de una O sea, he tirado a los dos de un toque ¿Lo habéis visto, tío? Me ha caído uno del cielo Y el otro venía para mí He tirado a los dos de un toque Madre mía, de verdad Brutal, hermano Brutal Cuidado, cuidado, cuidado ¡Chavales! Joder, qué mal, tío Qué mal Brutal, eh Brutal lo que acabo de hacer Nada, nada Sigue la cosa ahí Joder, es que Se lo pasó, tío El primero, tío Se lo pasó, hermano El primero se nos acaba de escapar Completamente, tío Pero completamente ¿Os ha matado? ¿Os ha matado? Joder Jo, pena Se lo pasa Nada, pues tengo que ir rápido E intentar pasármelo yo también Ya rápido Porque ya no se la puedo liar Espero que no me tiren, tío Vale, vale, vale Vale, vale Venga, venga Se llega, se llega Vale, vale, vale Chavales, bien Han llegado, eh Han llegado con el Joder, hermano No sabía que esto propulsaba tanto Lo había jugado una vez Nada, que va, que va fatal Fatal Fatal, hermano Han llegado, tío Con el maldito vigilante Pero creo que ha llegado solamente uno, ¿verdad? Vale, viene ahí Dime que lo tiran ¿Lo tiran? ¿Lo han tirado? Que va, no lo tiran Este hay que tirarlo, eh Que no, que no Hay que tirarlo, hay que tirarlo O sea, ya te digo yo Hijo de su madre, tío Y no le doy, tío Y no le doy Y no le doy, loco Se puede ser más tonto, tío Se puede ser más tonto, tío Vale, pero lo han tirado, lo han tirado, lo han tirado Vale, vale, vale Si puede ser más tonto, hermano Yo creo que no Vale, ojo Ay, qué pena, tío Si yo voy a cogerle un poquito Es que, de verdad, lamentable Lamentable espectáculo, amigos Ay, hostia Qué guantazo le he metido Venga, amigo No lo he tirado Qué fal... ¿Cómo que no lo he tirado? Falsísimo, chavales Y esto se está haciendo larguísimo, eh 22 minutos de cara a cara, tío Lo tenemos que tirar, amigo Sorry Vale Joder, tío Es que nada Bueno, bueno Que casi sale, tío Es que la peña tampoco ayuda, tío Los que van detrás Últimos, tío No paran de liarla, tío Y liarla, y liarla En plan que deberían De estar intentando correr ellos Por su cuenta Sin liarla Y dejando jugar, ¿sabes? Ostras ¿Qué acabo de hacer, hermano? Te matas, amigo Te matas Ahí está Te mueres Vale, bien, bien, bien Se llega, eh Se llega Vale, vale Encima chocamos a el tío Esto otra vez Venga, tercera posición Tenemos aquí el primero y el segundo Ah, no, no, no Joder, hermano Ay, chavales Qué tensión ¿Cuánto falta? 21.3 Vale, ya falta poco, eh Cuidado Tío, falta todavía un montón Los puntos que quedan Realmente, si son rápidos Se hacen rápido, eh Se hacen muy rápido Tercera posición Hay que pasar esto sin caerse, eh Vale, este es el segundo Y este es el primero Vale, vale, vale Están todos aquí Venga, venga, venga Venga, venga Vale, se cae este pillado, eh Venga, venga Se llega, se llega, chavales No, por favor Vale, vale, vale Uf Me la llega a liar este hombro otra vez, tío Madre mía Ha llegado este también Siempre Nunca me escapo Siempre termina llegando Otra parte de yo, tío Es como súper asqueroso, tío Vamos Vamos Sorry, amigo Pero tengo que ir rápido, tío Tengo que ir rápido Y yo, hermano Este pitao Y me he echado todo Todo lo para el lado que podía Y va el tío Me la lia a mí también Qué rabia, eh Vale, pero también También se ha liado el primero Vale, 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 vale Si es así me parece bien, amigo Pero si me la llegas a liar a mí Al primero no te reviento la cabeza Vale, va, va, va Nada, tendría que haber esperado, tío Tendría que... Vale, vale, pero La vida me da una segunda oportunidad Y no pasa nada Volvemos a... A empezar Vaya segunda oportunidad me ha dado la vida Hermano, hermano Vamos relajando Vamos relajando Yo, hermano Relax Relax, men Relax Yo, hermano Siempre con las prisas, eh Ni que estuviéramos en una carrera Ay, de verdad Vale, este es el primeris... Ah, no, 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 no Vale, voy primero, voy primero No rayé que voy primero No rayé que voy primerísimo Vale, este se la pega No me la vas a liar No me la vas a liar, ¿verdad? Vale, uff, chaval Lo que acabo de hacer ahí No me he matado Porque Dios no lo ha querido Vale, 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 vale Venga, lo tenemos Y se ha matado el segundo Qué va, qué va, qué va Está aquí, tío Está aquí, vale Primera posición, chavales 23 puntos de 32 Madre mía, lo que acabo de hacer ahí Con la motillo Venga, 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 venga Dale, dale Métele, métele, métele Métele, candela De la buena Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos, loco Llegamos Vaya sacada, primo Y me caigo Porque soy un desgraciado Primera posición, amigos Va, va El segundo no ha llegado, ¿eh? El de la moto no lo veo yo por aquí, ¿eh? No lo veo yo por aquí El de la moto, ¿eh? Dios, what the fuck, men What the fuck Qué tipo de Qué tipo de De locura es esta ya, tío Me la van a liar, obviamente Viene aquí el de la moto, ¿eh? Vale, se la pega Se la pega el de la moto Toma por saco Se la ha pegado, se la ha pegado Que va, no se la ha pegado Se la ha pasado Estoy flipando ahora mismo, tío Bueno, no me preguntéis Cómo he terminado Justamente aquí en medio Vamos Ojo Dale, dale, dale Tú por un ladito Y yo por otro, bro Ahí Me pasase esto Me la estuve Tengo detrás Sí, este no Pero el otro trato Es el segundo, ¿eh? Voy a ver si no son Guarrindonguis Vale, vale Buena gente Buena gente Al señor Carlos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vale Se ha hecho el amago, ¿eh? Se ha hecho el amagazo, primo Vale, están dejando jugar Están dejando jugar Me parece bien Están dejando jugar No he fío de este Ni un pelo Vale Lo que es la vida, ¿eh? Chicos Lo que es la vida Lo que es el abuso de poder, ¿eh? Bueno, segunda posición El primero se lo va a pasar Bueno, yo espero que lo tire Porque si no Y a ver, chavales A ver si conseguimos llegar Va Siempre hay alguien Siempre hay alguien Que, que, que Que nos revienta la cabeza Va, chavales Que tenemos que ganar, tío Por esas 10 suscripciones Tío, va Vamos, vamos, vamos Vamos El primero Vale, voy primero Voy primero Voy primero Han tirado el primero también Menos mal, tío Cuida con este hombre Vale Es que Letonface También juega bien No es de tipical Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por favor Vienen 20.000 coches Pincho hermano Mira, chavales ¿Sabéis qué os digo, tío? Que vamos a jugar Inteligentemente Inteligente, loco Este se ha puesto nervioso Y se ha matado el solo ¿Qué pasa, tío? Vale Yo simplemente espero Que ya el camión pincho Que quede No me la lie, ¿verdad? No me la vas a liar Vale, no, vale Vale, vale, vale Chavales Lo hemos hecho bien, ¿eh? Pues lo malo que tenemos Aquí detrás es el segundo Ojalá pillar un coche rampa Y liársela, ¿sabes? Pero no me da tiempo, creo No me da ni siquiera tiempo, tío Pero sería guapo Y ojo Cuidado a quién es el segundo El que hizo ante la La triquiñuela El que hizo ante la triquiñuela Con los tanques El que hizo la triquiñuela, chavales 25 puntos de 32 Joder, tío El maldito turbo, hermano Qué asco, tío Me viene hasta bien Que el tío vaya por delante Con el tanque abriendo camino ¿Sabes? Me viene incluso bien Vámonos 25 puntos de 32 Vamos, ¿eh? Vaya cara a cara, tío Me dio hora de cara a cara, ¿eh? Pero todo sea por las 10 suscripciones, amigos Voy a intentar Conseguirlas Vale, han matado el primer tanque Tío, es brutal, ¿eh? Tortazo tras tortazo Cuidado con este Pero que hace el vigilante aquí, quieto, tío Tan difícil es jugar bien, tío ¿Me la va a liar? Vale, no me la lía Vale, venga Es que yo creo que la clave es ir con calma, tío Como negociando con la gente Espero que no me la líe ¿Vale? Pobrecito, tío Le he dado sin querer, os lo juro, ¿eh? Os lo juro, tío Que le he dado sin querer Cuidado que ahora puede tomar represalia, ¿eh? Cuidado que ahora puede tomar represalia Conmigo Bueno, realmente no me puede Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Joder, ojalá se hubiera ido Habría molado, tío Que el primero se hubiera ido a la mierda Por culpa del camión pincho, tío Que hubiera Que hubiera saboreado lo mismo Que me pasó a mí antes Por su culpa, ¿sabes? Chaval, esto se termina, ¿eh? 26 puntos de 32 Eh, vamos Segundos Joder, qué mal Estoy de los turbos Sorry, my friend Vale, estoy delante del primero Vamos a ir detrás del camión pincho ¿Se la pega el primero? Dime que sí, por favor ¿Se la ha pegado? Vale, lo más inteligente Es ir detrás del chompe ¿Se la ha pegado? No, no se la ha pegado Se la ha pasado Era ese el primero Tenía que liársela ¿Soy tonto? ¿Qué pasa aquí, tío? Además que lo estaba pensando Digo, será la moto El primero tiene pinta Y era, tío, era 27 puntos de 32 Repito, se termina, chavales Se termina el maldito cara a cara Y vamos segundo, tío Y esto no puede ser No podemos terminar en esta posición Por es que Vale, hemos llegado Hemos llegado El liberator es el Ahí está, el primero Chavales, hay que ganar esto, tío Hay que ganar esto Si ganamos, repito Dos suscriptores donan Cinco suscripciones cada uno Así que Hay que ganar, tío No nos vale Vale, se la pega Se la pega Se la pega el primero Se la pega el primero Cuidado aquí Se ha asustado Se ha asustado Vale, vale Primero, primero, primero Primero No lo voy ni a adelantar Venía que ir detrás suya Que al final es como una piedra Que nos está Cubriendo, ¿sabes? Acabo de llamar a un pobre suscriptor Piedra, la verdad Pero bueno Pobrecito, tío Vale, vale, vale Bien, bien, bien Buena estrategia, buena estrategia Ay, viene ahí detrás El otro liberator No, 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 no Qué suerte tiene el primero, tío Qué suerte tiene siempre El fast gas Este tío Qué suerte que tienes Hijo mío Qué suerte que tienes Hijo mío Tienes una flora en el culo Vale, se la pega Se la pega también Yo creo que el otro suscriptor Que nos la haría con el vigilante Se ha percatado de lo que ha pasado Y ha dicho Este también va a pillar O sea, se lo merece, ¿sabes? Ya, tiene mucha suerte Menos hemos caído todo Menos a él, ¿sabes? Vale, seguimos primero, chavales Seguimos primero Venga, venga, venga Venga, venga, venga No veo, no veo al otro liberator Es nuestro momento ahora de escapar, ¿eh? Venga, venga, venga Vale, llegamos, llegamos Llegamos, chavales Ahora sí, ¿eh? No nos la jugamos No nos la jugamos Vale, vale, vale Buenísimo, buenísimo, buenísimo Dame el coche, pincho Dame el coche Lo tengo, lo tengo, lo tengo Por favor Hay que liársela al liberator Hay que liársela al liberator ¡No! Tío, había que liársela Me cago en mi estampa, tío Había que liársela A ese maldito liberator, tío Había que liársela A ese maldito liberator, tío Ah, pues ya lo tenemos detrás otra vez Ya lo tenemos otra vez Detrás en el culo, amigos Se termina esto ya, ¿eh? 29 puntos de 32 Se termina, tío Segunda posición Está turbio, tío Se escapa el primero Vale, estoy delante, estoy delante volcado Ese hombre tiene que reaparecer Ahí está Primero, primero Nos ponemos primero, chavales Madre mía, de verdad Vamos todo el tiempo Primero, segundo, primero, segundo Primero, segundo No se la liamos a nadie Nosotros somos amigos de la gente Nosotros somos amigos del pueblo, chavales ¡No me hagas esto, tanquecito! Vale, vale, vale Lo acabo de salvar la vida, tío Viene detrás el segundo a tope, ¿eh? No me estoy creyendo esto No me estoy creyendo esto No me estoy Se me caen los cojones Se me caen los huevos al suelo, hermanos No me lo puedo creer esto, tío No me lo puedo creer, de verdad Y no se ha caído el primero Y no se ha caído el primero No se ha caído Él se lo ha pasado Él se lo ha pasado Viene ya para acá Y viene ya para acá Vale, hay que liársela, ¿eh? Hay que liársela al 100% Es que no sé quién es No me la puedo jugar Lo siento Si se la estoy liando a otra gente Pero es que Vale, estos no son Estos no son ¿Quién es? ¿Quién es el primero, tío? ¿Eres tú? ¡Es este, es este! Vale, es el de la moto Es el de la moto Vale, vale, vale Ya está, ya está Hay que liársela a la moto, chavales Oh, shit A la moto, a la moto, a la moto, a la moto, a la moto Vale, ahí está la moto, eh Chavales, esto se termina ya, tío 30 puntos de 32 Se termina ya, tío Se termina ya, tío No, atascazo aquí no, bro Atascazo aquí no, bro Atascazo aquí no, bro Se nos va a la mierda, eh Se nos va a la mierda, chavales Se nos va a la mierda la carrera, tío Se nos va a la mierda Espero que no se la va a pegar el primero Nadie se la va a liar, tío Que va, tío Está llegando ya al punto, tío Está jodido, chavales Está jodido, tío Está jodidísimo Madre mía Vale, este es el primero Creo que el tanque es el primero Creo que el tanque... Sustos, hermano, la que me he metido Creo que el tanque es el primero, chavales Aún creo que se puede Porque si el tanque se la pega, ¿sabes? Está muy lejos, tío Vale, es ese tanque, es ese tanque Es ese tanque, vale, vale, vale Ese, 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 ese Es ese el primero, chavales Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Vale, vale, vale No, está ahí en la meta, está ahí en la meta No, la meta, la meta No puede ser, está ahí en la meta No, 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 está ahí delante Shit, vale, vale Vale, lo atravieso No, 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 no No, 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 no Por favor, por favor, por favor No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo 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 Por favor, por favor Que está ahí en la meta No, 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 no Para atrás, para atrás, marcha atrás, marcha atrás, es el momento Vale, vale, buena marcha atrás, buena marcha atrás, buena marcha atrás Primera posición Este delante el primero Dios mío, de verdad, Dios mío, de verdad Es simplemente quien llega allí y gana, se la pega, se la pega, se la pega el autobús Te la vas a pegar, pero porque... Ahí está, ahí está, si no es que ya te la... No, 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 no Lo salvo, lo salvo, lo salvo Sí, los cojones Madre mía, marcha atrás, madre mía, marcha atrás Madre mía, marcha atrás Madre mía, marcha atrás ¿Dónde está el otro? Vale, el otro autobús está ahí Por favor, dime que subes Vale, sube, sube Casi me la lian Por favor No, 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 no No, 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 oh, 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 shit Madre mía No, 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 no Dejadme llegar ya, por Dios Por favor No, no me fío, no me fío del vigilante este de los huevos, tío No me fío del vigilante Vale, se la pega No, 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 no No, se la pegan, se la lian, se la lian también al primero Vale, sube, sube Vale, vale, estoy arriba, estoy arriba Dios mío de mi vida de mi corazón, tío Dios mío de mi vida de mi corazón, tío Pasad ya, vigilante Que pesado que son Todo el tiempo ir apareciendo y liándola, eh Por favor Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por culpa de esta carrera voy a morir Tres años antes de lo que mi destino estaba previsto, tío Porque yo aquí he perdido años de vida, eh Yo aquí he perdido años de vida Que vosotros lo sepáis, tío Yo acabo de perder años de vida en este cara a cara, tío 37 minutos de cara a cara, tío Yo aquí he perdido años Ya te digo yo que yo aquí he perdido años de vida No, no, se confirma, eh Se confirma, se confirma Bueno Pues amigo Adri y... ¿Cómo era el otro, tío? Es que el otro, claro, no hizo donaciones Adri lo tengo aquí porque donó Pero el otro fue un mensaje de estos de puntos ¿Quién fue el otro? ¿Cómo se llamaba, chavales? ¡Ahí está! Adri, acabo de donar las cinco suscripciones Ahí lo tenéis, chavales Bueno, aún no ha salido, pero ahora va a salir Ah, claro Sale en plan que ahora está suscribiendo gente Pero eso ha visto Esas suscripciones son las que ha regalado Adri Grande Adri, tío Ahí Adri cumpliendo con su palabra Falta el otro, tío ¿El otro quién era? Adri ha cumplido Buah, me ha costado, eh Me ha costado, me ha costado un ratito Cumplir Ahí está Rafael regalando las otras cinco suscripciones ¡Qué grande, tío! ¿Era Rafael? ¿Qué no me suena? ¿Era Rafael el que escribió el mensaje? Creo que sí, tío Grande Rafael, tío Cumple con tu palabra también Eres grande, bro Gracias, chavales Madre mía Madre mía Madre mía, qué épico, tío Diez suscripciones ahora mismo así Que acaba de regalar el señor Adri Y el señor Rafael Que mira todo el chat ahí Agradeciéndole al señor Adri Y al señor Rafael Y madre mía, qué épico ha estado, eh Qué épico que ha estado, tío Ha estado muy épico, la verdad Qué guapo, tío Qué guapo Ha molado, me ha flipado Sinceramente me ha flipado Madre mía, un caracala de casi una hora La madre que me parió Ha 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 ha